eran los mosquitos eran los mosquitos voy a parar un ratito porque hay unos mosquitos en mi casa antes se subía el ganado por esa manga antigua manga allá están los hilos y al rato tengo que parar la filmación porque hay muchos mosquitos Brown siempre con nosotros Brown se llama mi perro decimos Brown de cariño y voy a poner pausa porque hay muchos mosquitos nosotros estamos por un pueblo rural llamado Cascada y ese cartel ahí dice Espartillata reoxidado a 16 kilómetros estos son los caminos rurales del sudoeste de la provincia de Buenos Aires República de Argentina aquí está ¡Gracias! No puedo hacer un video sin dejar de poner pausa porque los mosquitos se llenan en mi mano, en mi cara y tengo que parar para rascarme Son las 7 de la tarde, casi el atardecer acá en el campo argentino Se sigue trabajando, allá está el tractor Hermoso paisaje ¡Que Dios bendiga Argentina! Es tan hermoso, tan precioso Allá en el fondo, no sé si se puede ver, pero están las sierras de Kura Malal No sé si se puede ver, pero están las sierras de Kura Malal Son las 10 de la tarde, hasta las 9 de la tarde, ya está en la puerta que está en el fondo, de Cura Malal Peca mucho, pero acá está en la puerta Quora ver, ya está en la puerta Quora la puerta fruta Se está en la puerta fruta Cura la puerta fruta ¡Au! 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 Vamos. Vamos. Vamos vamos que nos volvemos. Miren lo que es. Ay no que belleza. Y ya está. Son las 7 y media de la tarde y todavía está el sol allá arriba. Ahora me voy a fijar en realidad bien en el reloj. Capaz que ya sea un poquito más tarde, espérenme. Ahí está. Recién acabé de poner pausa, miré el reloj y decía 7 y 21, o sea 19 y 21. Todavía no llegaron a ser 7 y media. Y eso es una de las cosas que me impresiona también de acá en el campo. Que antes para mí la hora no me daba cuenta. Y acá me doy cuenta cuándo es la hora exacta casi. Me adelanté por 10 minutitos, pero son 7 y 21. Y yo dije que eran 7 y media. Pero, bueno, nada. Es como que te acostumbras. Y acá se hace de noche más tarde en el campo. Allá hay unos pescadores, pero no sé si se ven, están pescando. La tranquilidad de la laguna. Ahí está, ahí están los toros. ¡Qué belleza! En el atardecer. Ya están pescando, un silencio ahí. Hay una carpa también. Una carpita se ve a lo lejos. Acá hay una cueva. No sé de qué será. Capaz que es de... Ay, de Vizcacha. O de algún armadillo. Que acá le dicen peludo. Algunos. Listo. Espero que les haya gustado este videíto. Ahora ya voy a volver porque los mosquitos están tremendos. Espero que les haya gustado el video y cualquier cosita. Me preguntan en los comentarios. Nos vamos acá con esta imagen de los toritos. ¡Qué belleza! Tiene el pastillo en la boca. Bueno, ahora sí. Saludos desde la provincia de Argentina. Y muchas bendiciones. Dios les bendiga. Y los saludo de acá, de esta hermosa creación. A cada rato, a cada rato me estoy despidiendo de este viaje en bicicleta. Pero miren lo que es este hermoso toro que está acá. ¡Ay, no, no! A través de... No sé si lo llegan a repetir el pastito en la boca. Está precioso. ¡Ay, se va! Miren lo que es. Hermoso. Hermoso. Es una cosa impresionante la hermosura desde el porte que tiene. Ahora sí. Digo... A cada rato digo que me voy, me voy. Voy a despedirme de ustedes. Pero está tan lindo el atardecer acá. Que bueno. No quiero dejar de filmar para ustedes. Dios les bendiga. Ahora sí, sí, sí. Ya está. Ya está. Nos vamos despidiendo de este nuevo video. Espero que les haya gustado. Bendiciones. Yo sé que ya me había despedido. Pero acá venía con la bicicleta a este bichito queriendo llevar esa pelota de tierra. A ver si logro mostrarle cómo se la estaba llevando. Ay, capaz que se cohibió por la cámara. Ay, pero de verdad veníamos y había agarrado esa pelota. Esa pelota. No. Esa pelota y la llevaba rodando. Ay, no. Ahora se quedó clavado. Era tremendo. Y como les decía, que acá se hace de noche muy tarde. Es una belleza. Qué belleza. Atrás de ese árbol está el sol. Bueno, ahora sí, ya voy a cortar. La forma de las nubes me encanta. Todo, todo me impresiona del campo. Ahora sí, ya se escondió el sol. Ahí está, a punto de irse. Ahora sí, este creo que ya es el final del video. Espero que les haya gustado. Y que tengan un hermoso día, una hermosa noche, digo, un hermoso descanso. Acá están las vías antiguas. Ay, qué belleza. No quiero dejar de filmar. Está precioso el campo. Ahí las vías. Con este fondo nos despedimos. Un besito. Chau.